Hola amigos, hoy nos vamos sin preámbulo, vamos a escuchar que tiene para decir Juan Pablo Vargas y el profesor Alberto Camero previo a este compromiso frente al Bucaramanga que es importante ganar así que dejémonos de preámbulos y escuchemos a ver que tienen para decirnos estos dos grandes referentes hoy en día de Millonarios Buenos días todavía Juan, los de la radio Juan, que han hablado interesantes de ustedes, de usted como líder de la defensa del tema de los labores aéreos que le están costando tanto de los costados como de esos superpazos aéreos Sí, es un tema de poner mucha atención porque muchas veces en el partido nosotros creo que puede que nos desconcentremos en ciertos momentos y eso es lo que debemos tratar de solucionar el estar siempre atentos a esos balones, sabemos que nos han hecho bien, ya lo hemos hablado al interno del grupo muchas veces es algo que tenemos que prestarle atención porque me gustaría saber el porcentaje pero sé que es alto de goles que nos han hecho por ahí y tenemos una defensa relativamente alta entre centrales, algún lateral que ha jugado puede tener buena estatura para evitar que nos hagan ese tipo de jugadas y tratar de resolverla mejor, evidentemente es un problema que tenemos que solucionar y lo más pronto posible porque lo que viene al estar un poco quedados en la tabla tenemos que tratar de solucionar esos pequeños errores que nos cuestan grandes partidos Sí, horrible el contra Santa Fe, terrible, perdiendo todo por arriba hay que mejorar y muchísimo en ese aspecto Bueno, Juan Pablo, con la Sierra 10-10, usted ya da una respuesta anterior, digo lo de quedados en la tabla La Gran Nacional tiene 24 equipos con 19, ¿compensan eso? Yo no estoy acostumbrado a los últimos en este a no pensar en la tabla porque estaban en los puestos de arriba pero usted ya está mirando eso de 17 puntos frente al quinto lugar Por supuesto, obviamente yo creo que es imposible no pensarlo, no de cierta manera preocuparse por la situación muy bien lo dice usted, estamos acostumbrados en los últimos 4 o 5 torneos en que estamos en los primeros puestos siempre estamos entre los 8, en muchos de esos estamos de primeros, de segundos entonces al enfrentarnos a una situación como esta, por supuesto que nos genera preocupación y tenemos que salir de esta situación lo más pronto posible porque estamos en millonarios y no puede suceder algo así en un equipo como este Afortunadamente no hay muchos puntos de diferencia, pero si hay un déficit que todavía se puede recuperar Bueno, no recuerdo que tantísimos problemas tuvimos ese partido, la verdad creo que había sido un partido parejo, pero con el tema de sacar el balón desde atrás a veces se confunde, ¿por qué? porque se cree que salir jugando es que se va muy lindo y que todos digan, vea como toca este equipo de atrás y a veces eso es lo que hace generar riesgos innecesarios que roben balones a los centrales, a los laterales, a los mediocentros y nos hagan goles en contra Por supuesto, creo que no lo hemos sufrido mucho, pero uno ve ahora en el fútbol moderno que se habla de que hay que salir jugando muy bonito y que se vea hermoso, pero a cuántos equipos le quitan el balón ahí y le hacen el gol, entonces creo que es más de que sea una salida de balón útil de que sea lo que el partido precisa y lo que el equipo también necesita que si hay que saltar una o dos líneas para así le llegar el balón al compañero en buenas condiciones pero poderle atacar más rápido tal vez, se tiene que hacer no es tratar siempre de que se vea bonito por verse bonito O reventar la pelota en su defecto en vez de regalar un gol Creo que acá no es mentirnos a nosotros también para hacernos sentir mejor obviamente no ha sido una buena primera mitad, para nada, no es lo que estamos acostumbrados a vivir y creo que el balance sí no es para nada bueno, no podemos tampoco taparnos los ojos y decir que todo es bueno y que vamos a clasificar porque sí, hay que corregir muchísimas cosas otras que las hemos hecho bien y llevamos tiempo haciéndola bien pero creo que el rival también aprendió a conocer a millonarios de tanto daño que en muchas ocasiones le ha hecho y también ahí está la parte de la variabilidad, de qué podemos hacer nosotros diferente para cambiar ciertas situaciones que tal vez no nos están saliendo correctamente en este momento Es correcto, los demás equipos también trabajan y estudian a millonarios Desde el fútbol a minuto a través de los 107.9, yo no me acuerdo, he transmitido muchos partidos en el campeón una noche tan terrorífica como la de Clásico donde le pasan tantas cosas a este equipo no le hacen cuatro goles pues todos los días y aparte termina con dos menos, en cosa de dos minutos de echando goles claves Oye, el desajuste del equipo, ustedes lo conceptúan como? porque el problema no es defensivo, por eso le digo no, hacerle cuatro goles a millonarios no es de todos los días el problema es qué hacemos con la pelotica, que no nos está durando mucho y qué hacemos para meterla a los dos lados con mayor continuidad pasó lo de Clásico, recibieron cuatro goles y cómo los vamos a recuperar cuando se llega pero no se mete El tema del Clásico, aquel día después del partido me preguntaban qué balance hacía de ese partido y yo lo que les decía es que es muy difícil hacer un balance de un 9 contra 11, ¿por qué? porque si a mí me ponen a hacer un balance del primer tiempo, yo puedo hacer un balance de ese partido Sí, Santa Fe llegó, creo que tuvo dos en el poste, se acercaron, nosotros salimos ganando 1-0 también nos sentimos bien en la cancha, no fue que sufrimos todo el primer tiempo pero ya ese segundo tiempo hacer un balance es bastante difícil, es hasta injusto con los que estábamos ahí porque uno trata de tener balón y no puede, trata de ver compañeros libres y obviamente no hay muchos compañeros libres entonces esa parte sí, el Clásico fue atípico por ese tema de las expulsiones pero eso me parece que fue lo que detonó la bomba en ese partido Sí hay algo que usted dice y creo que es muy cierto tenemos que resolver el tema de la posición del balón porque nosotros estábamos muy acostumbrados a tener posiciones de balón muy altas y en los partidos casi siempre nos sentíamos muy cómodos teniendo el balón, no sé, el 70% del partido pero esas zonas de poco compromiso son las que se generan los espacios para luego que el rival no llegue a cierto lugar y se pueda filtrar un balón se pueda llegar con profundidad, tampoco es que se van a tener los delanteros y los volantes que van a tener el balón todo el tiempo porque es una zona más congestionada entonces sí, estábamos acostumbrados a tener más el balón hemos estado un poco imprecisos en ese tema y no solo en el último partido, en algunos otros ahí es donde hay que ver cómo hacemos para resolver ese tema de la posición del balón que nos sentíamos muy cómodos en la cancha ¿Y la definición? Eso también es confianza, muchas veces pasan ciertos partidos que un delantero no hace gol por ejemplo o un extremo entra uno y entra dos, entra tres, entra cuatro Falta de refuerzos, sencillo, falta de refuerzos de peso los de arriba no son efectivos por lo mismo por la falta de, no solamente de definición sino de toma de decisiones muy mala toma de decisiones la que se está tomando en la parte de arriba Sí, Bucaramanga creo que empezó muy bien el torneo, con mucha confianza también han entrado con un pequeño H, así tal vez como estamos nosotros tienen 15 puntos, están en la sexta casilla nosotros también somos conscientes de que con el favor de Dios si ganamos este partido ya nos acercamos más a esos puestos donde queremos va a ser un partido clave, para nosotros muy clave porque también ellos van a querer saben que acá es una buena oportunidad para ellos entonces sí es un rival complicado pero creo que es Partido muy complicado en el que Millonarios tiene bajas muy sensibles y lo peor de todo es que hay que ganar Este partido es el que puede llevarnos y acercarnos más a lo primer objetivo que es clasificar a los ocho y la renovación estamos hablando Buenos días, Juan Pablo, con la IP hinchaparaminillos.com Juan Pablo, yo les saco un poquito del contexto deportivo esta mañana los hinchas de Millonarios hacen partícipe en la continuidad retomar el proceso que ya se venía trabajando con la alcaldía el tema de goles en paz y se pueden firmar un acuerdo para los próximos cuatro años ¿Qué opinión tiene usted acerca de estos procesos sociales y de paz que genera la hinchada de Millonarios? Creo que aquí voy a dar un mensaje más corto no voy a extenderme tanto porque bueno, es una noticia que se dio apenas hoy tampoco sé demasiado el tema y no voy a pecar de imprudente aquí lo importante es que estos temas de fútbol en paz de verdad se cumplan lo que se pacta y que cuanto más cerca estemos de vivir el fútbol en paz de verdad va a ser mejor para todos en los estadios, con el tema de jugadores hinchadas al final es fútbol obviamente mucha gente lo ve como algo más que fútbol es normal, el fútbol es una pasión muy grande pero no nos puede dar para que sea algo más allá del fútbol y que haya violencia en los estadios haya violencia, por ejemplo ahorita para comentar un poco en Costa Rica está el tema del racismo muy muy ardiendo porque ahorita en uno de los clásicos pasó un tema muy grave no se paró el partido entonces se hacen campañas y no se cumplen ese es el verdadero problema tampoco podemos ponernos todos a eso mismo a dar muchas campañas y que al final todos se queden en el papel porque de nada sirve sí, el problema de esas campañas y que muy chévere y que muy bonito y que firman aquí y que firman allá es que por uno, dos, tres desadaptados esto no sirve para absolutamente nada por eso lo he dicho una y otra vez en el tema de la violencia en los estadios hay que individualizar porque es que no son todos pero son algunas personas que definitivamente no se saben comportar y hay que judicializar judicializarlas Juan Pablo, buenos días mando una hora para Monomillos en vivo Juan Pablo, ¿qué opinión tiene de los comentarios que hay que que mi unario se está pasando por un semestre de transición? no lo creo porque creo que a excepción de Sander que es su primer semestre jugando el resto cuántos semestres tenemos cuál transición yo no me gusta poner esas excusas porque siento que no hacen parte de esta institución tan grande aquí el tema es de nosotros de ver cómo resolvemos esta situación para que se deje de hablar de esa transición que no existe es que no pongámonos a ver posición por posición cuáles jugadores nuevos hay Sander, por eso y tal vez convocan Vargas, pero le sacaron jugadores importantes y no le metieron ahí es donde está el problema y por eso hablamos de una transición porque no se reforzó al equipo porque vamos a ver qué es lo que pasa con lo que hay y sacaron jugadores pero no metieron dice Vargas, listo sí, está la base por decirlo así pero seamos realistas a este millonario le sacaron jugadores como Cortés, amigos era muy importante como extremo le daba un respiro le daba una velocidad al ataque de millonarios muy importante y es algo que la gente no ve que dicen no, pero es que el equipo está tenemos la base del campeón sí, está la base pero con bajas muy importantes que no se suplieron a un jugador que viene de la sub-20 a otro pero la base y el equipo que ha venido jugando son todos ya de muchos torneos entonces en mi opinión es que no hay transición ahorita pero no hay refuerzos Varguitas vamos a empezar al tobillo salió una versión que usted no ha querido renovar porque podría ir a Real Zaragoza esa versión usted no la puede mentir le seduce ¿qué nos podría decir de esa versión que sale a Real Zaragoza porque podría ir a Ser Club Español? buenas tardes para ti lo único que te puedo decir es que me sorprende esa pregunta que me estás haciendo la verdad me sorprende me sorprende me sorprende porque los dueños de Millonarios en cabeza del doctor Jobs el doctor Serpa y la Junta de Estudios nuestro doctor Camacho ellos tienen muchos vínculos con Zaragoza y en ningún momento en ningún momento se ha tocado ese tema conmigo la verdad yo siempre he dicho la renovación mía con Millonarios es firmar hay muchas cosas habladas muchas cosas planteadas y es solamente firmar entonces por eso te repito me sorprende la pregunta pero en esto ningún técnico como la pregunta que me hace ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español al fútbol europeo ningún técnico puede decir eso todos tenemos esa gran ilusión y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y él me dirá a mí algún día si me va a mandar para allá profe si solo es firmar porfa firma por favor firma con las bajas que tiene obligadas y demás que ha pensado para escuela buenas tardes Claudia bueno son bajas que al fin de cuentas que hay que asumirlas Cataño Silva y Giraldo seguro seguro va a ir Pereira y Larve y tengo posibilidades posibilidades igual tengo Valencia por el lado izquierdo tengo posibilidad de guerra por el lado derecho Ruiz un media punta y un 9 y tengo posibilidad también de Ruiz por extremo derecho y jugar con 2-9 todo lo hemos hecho simplemente que como te dije anteriormente las ausencias hay que saberlas hay que saberlas recibir hay que olvidarse de ellas afortunadamente le dieron una sola fecha cada uno entonces este es el partido que no van a estar pero queremos darle a ellos también desde afuera esa tranquilidad porque yo sé que el peso que van a tener ellos estando afuera va a ser grande y queremos darle a ellos esa tranquilidad de que de que podamos hacer un partido muy redondo mañana ante un equipo duro y que podamos sacar estos tres puntos para que tengan tranquilos ellos y nosotros yo creo que eso va a ser pero ahí tenemos nosotros como 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 reemplazar a esa ausencia hay como reemplazar a Cataño hay como reemplazar a Silva o sea de verdad o solamente meter jugadores porque sí buenas tardes para ti es que cuando hablamos de preocupación es llegar aquí a preocuparnos y yo soy la cabeza visible de esto yo no puedo yo no puedo mostrarle a ellos esa gran preocupación todavía no trae el trabajo y aquí hay un equipo que ha hecho por momentos las cosas bien y por momentos las cosas mal entonces yo tengo que darle la confianza de venir a trabajar todos los días de venir a definir de venir a hablar con ellos de cómo se sienten de qué están pensando ellos y nosotros sabemos sabemos aparte de la palabra preocupación nosotros sabemos que estamos en un puesto que no es el de nosotros sabemos que tenemos un puntaje que no es el de nosotros y sabemos que por momento en los partidos hemos cometido muchos errores que eso es lo que tenemos nosotros que mejorar aquí los errores corregir corregir aquí estamos corriendo yo siempre he dicho a pesar que hemos cometido errores también hemos hecho cosas buenas lo que nosotros necesitamos hacer es esas cosas buenas darle mucho más mucho más alargue que sea más constante pero actualmente nos estamos conscientes de la situación yo cuando yo digo que no quiero tener esa palabra preocupación pues yo tendría que venir aquí preocupado y si vengo preocupado me va a ver el grupo la preocupación que tengo entonces voy a meter al grupo también esa incertidumbre de preocupación aquí lo que tenemos que mejorar mejorar eso lo tengo en otro claro y la única manera para mejorar nosotros es que tenemos que trabajar y estamos trabajando para eso Sí, ahí tiene toda la razón el profesor Alberto Gamero de qué le sirve llegar no preocupado Dios mío tenemos que ganar sí o sí porque obviamente la cabeza el líder no puede en ningún momento mostrar preocupación más bien tiene que mostrar confianza de que la situación va a mejorar y de que puede que existan algunas dudas en su interior pero hay que mostrar es confianza hay que salir de esta situación de una u otra manera buenos días profe más namorar para el mundo que es en vivo profe en tres años y medio que lleva dirigiendo Millonarios tal vez este es el semestre donde más tarjetas y más expulsados se han tenido ¿se ha hecho algún trabajo específico para corregir este tema? buenas tardes para ti sí, hemos hablado mucho de este tema hemos hablado porque ese es un tema también a veces de imprecisiones ese tema también viene por la situación en que estamos viviendo hay jugadores que no quieren dar un balón por perdido y se ceden hay jugadores que de pronto el árbitro pita algo que no le gusta y reclaman entonces eso eso es parte del momento que estamos viviendo por eso la respuesta de tu compañera la pasada es esa no entra nosotros en ese desespero en que qué vamos a hacer en que tenemos que cambiar no, no, no yo creo que aquí nos hemos dado cuenta que aquí lo que nosotros queremos tener este equipo tiene que levantarse y yo sé que nos vamos a levantar al fin de cuenta tampoco tocarles la idea de nosotros hay tres equipos que están sexto, séptimo y octavo que es Alianza Pasto y Alianza Pasto ¿y quién es el otro? y WIDA ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? en 30 puntos hace 4 puntos más que ellos esa es una idea desafortunadamente el momento que estamos viendo nosotros es ese tenemos que hacer 4 puntos más que ellos en estos 30 que nos queda para poder meternos entonces vamos a luchar vamos a luchar ayer ayer tuvimos nosotros una visita muy buena que es el Mr. Peter es un Mr. de muy atractoria de selecciones y técnico de ese equipo es importante que es un asesor de millonarios también y él ayer nos dio una tarea y una de pronto una sugerencia una charla hay 30 puntos vamos a hacernos nosotros un torneo de 30 puntos y este torneo tenemos que nosotros ganar de estos 30 puntos o pelear el primero, segundo, tercer lugar para modo de meternos es una tarea buena es una mentalidad buena ya lo que pasó, pasó ya de los 30 puntos hicimos 12 déficit muy malo pero tenemos estos 30 puntos que es cuando los equipos tienen que cambiar la actitud que se ha tenido en los partidos pasados entonces yo creo que desde mañana tendremos que comenzar un torneo nuevo nosotros y un torneo de 30 puntos donde tenemos que hacer el mayor puntaje para poder meternos y yo creo que tenemos equipo para eso es una mentalidad para eso lo que tenemos que tener es la tranquilidad tranquilidad la sabiduría y que esa tranquilidad nos lleve a tomar mejores decisiones a la hora de estar en la cancha es lo que digo yo ya no hay nada que hacer o sea no se puede reforzar al equipo con lo que hay hay que ir a por todas olvidarnos de este primer de primera parte del torneo y comenzar esta nueva donde no se pueden cometer más errores graves si creo que ha habido primero que todo soy muy bondadoso usted yo si el rato no venía por aquí y la verdad pues que que vimos muchas cosas me han hecho muchas cosas de mierda el líder suyo natural es Silva McAllister no lo va a tener pero yo desde el clásico sí que después del clásico con una inquietud muy puntual que lo llevó a usted a poner a Silva en la zona de las tarjetas hoy con la edad con el tema con el trajín eso ocurre generalmente ahí en mucho tiempo no juega yo veo desde el frente que tú ves que a Maca lo pusieron por adelante y por detrás le pusieron dos demás juegas con la edad si usted tiene más jugadores a la hora de subir una ausencia de un jugador yo pensé que el ánimo estado y cuando luego entró al barrio entonces con que me va a dar Maca y hoy ya no lo tiene y después de la vida ya los buenas tardes para ti que alegría tenerte y bienvenido por aquí siempre como les digo a todos a veces son preguntas que uno tiene que repasar partido para contestar y ahí repasar partido usted se dio cuenta a quien le hizo Maca la falta a quien a Torre a Torre ¿de qué juega? Sí, Volante primera línea y cuando Silva juega de 10 ¿a quién tiene que marcarme? son cosas ahora la intención de poner a Silva de 10 no es para que me defienda porque nosotros tenemos una urgencia de gol de atacar más entonces la urgencia mía de Silva Chalo no es para que me defienda es para que me juegue son imprudencias que pasan lo de Silva si usted da cuenta no es una patada de que alebosa de un volante 6 ni tampoco un agardón él quiso proteger el balón y pisó a Torre es más ni siquiera la vi otra vez lo dio a vuelvar entonces a veces cuando pasan esas cosas hombre uno no la verdad uno no tiene por qué lamentarse después de lo sucedido porque antes de lo sucedido hay una planificación de partido antes de lo sucedido hay un plan de partido hay algo que nosotros hemos visto en el video y nosotros en el video nos dimos cuenta que Santa Fe es un equipo que por dentro no te elabora mucho Santa Fe es un equipo que por fuera es muy rápido entonces ¿qué necesitábamos nosotros? tener dos jugadores ahí que nos generaran en la mitad de la cancha como Maca y como Catania entonces cuando lo hago ya no lo hago para que él me defienda porque si lo hago para defender usted ha dicho muy clarito yo meto a Larry que Larry defiende más que él pero Larry no me ataca ni me saca el equipo mejor que sirva una cosa por otra pero esto es el fútbol y siempre he dicho que cuando uno planifica las cosas cuando uno planifica los partidos hay algo antes de los partidos después que uno los mira puede encontrar muchas equivocaciones muchos errores pero ahí hay un pensamiento y una idea antes de los partidos que es la que nosotros miramos está bien el profesor Alberto Gamero sabe muchísimo de fútbol y tiene toda la razón metió a Silva ahí no para defender sino para atacar y fue un muy buen planteamiento porque ya sabemos que a Gamero no le gusta meterse entonces la verdad me pareció muy buena la explicación que dio acerca de por qué utilizó a Silva no como volante de contención o nosotros lo veíamos como volante de contención pero no ese no era su trabajo su trabajo era el de armar al equipo en la mitad del terreno y atacar más me parece que lo hizo bien lo intentó pero bueno es que en el fútbol no pueden salir las cosas siempre como uno quiere y desafortunadamente pues salió expulsado buenas tardes para ti que te puedo decir hay algo que nosotros que yo yo le he dicho yo le he dicho a los muchachos y esto no es para excusarnos pero hay algo que la única diferencia es que en este semestre fuimos campeón semestre pasado y en el semestre pasado que fuimos campeón este equipo no recuperó y este equipo no descansó esa es una diferencia esa es una diferencia que puede haber que no se justifica porque eso tenemos que cambiarlo la mesa mentalidad tenemos cansancio empezamos hablando de cansancio que no sé qué bla 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 y Gamero dijo cansancio aquí no hay hoy es millonario y los equipos que quede campeón a mitad de año esto yo creo que es una muestra si nos damos cuenta todos los equipos que quedan campeón a mitad de año no recuperan no tienen días de descanso y no hacen un buen torneo en el siguiente a excepción creo que lo hizo una vez nacional hace muchos años la sola vez entonces esto es una tarea yo cuando nosotros fuimos campeones yo quería suplir esa tarea o la quiero suplir porque todavía estamos a tiempo yo quiero suplir esa tarea un equipo no puede conformarse con un título a mitad de año cuando tiene otro por encima por delante entonces yo creo que ese es uno de pronto de los motivos pero repito esto no puede dar pie a que se salió campeón esto hay que mejorar y una de las cosas que nosotros hemos cometido errores hemos cometido errores a lo mejor de pronto lo he cometido yo en la nómina lo han cometido los jugadores en el campo todos hemos cometido errores y lo que nosotros queremos en este momento ya después de 10 partidos es intentar y ver los errores que hemos cometido todos y que estos 10 partidos nos den la posibilidad la posibilidad y que nos den esa fuerza y esa energía y esa sabiduría para nosotros metidos entre los 8 el objetivo es entre los 8 y vamos a luchar lo vamos a meter buenas tardes para ti muchas veces cuando jugamos cortes para tener una segunda jugada y sacar hombres cuando yo llevo los jugadores allá es para que me saquen dos de ellos ya son dos menos y si me dejan hombre en punta es otro menos el arquero menos entonces es evitarle a los rematadores míos evitarle que tengan las 18 mucho más despejadas pero lo hacemos con la intención siempre de una segunda jugada de una segunda jugada que el balón vaya a los rematadores pero es normal normal que eso porque eso lo hacen hoy lo hacen todos los equipos todos los equipos lo hacen tratar de jugar corto para sacar jugadores para que haya otro movimiento y que el movimiento no vaya tan directo pero nosotros hoy te diste cuenta que viendo nosotros el volumen de la que es extensivo y que nosotros tenemos un buen número de jugadores con buena talla intentaremos tirarlo directo hay veces que hay veces que el contrario tiene buena talla defiende bien y no es recomendable llevarle el balón en el juego de ellos para que ellos rechacen es llevarle el balón a las de piso yo creo que nosotros mañana tenemos una posibilidad con ese juego aéreo con los jugadores altos que tenemos y que podamos también definir el partido una pelota quieta Buenas tardes profe Nicolai Pirincha para mimichos.com Profe yo le quería preguntar acerca del posicionamiento de Leonardo Castro en semestre el semestre pasado perdón el equipo lo utilizó más como el pívote fue más importante el juego colectivo que tenía el jugador pero hemos podido observar que este semestre se le está pidiendo más goles también ustedes en los entrenamientos le pide que el 9 llegue más al área ¿cómo está cambiando cómo está manejando esta función esta posición de Leo Castro Buenas tardes para ti no, no, créame que nosotros no hemos cambiado yo como dije anteriormente en una pregunta yo a pesar del momento que estamos viviendo nosotros que no es bueno nosotros yo no he querido cambiar porque yo sé que aquí hay algo bueno y esas cosas buenas que nosotros pensamos que hay tenemos que plantearlas en el terreno de juego y acá otro cosa diferente no se lo ha pedido hay jugadores que de pronto tienen ese mal momento no la meten no paran bien un balón no hacen bien una pared eso le ocurre a todos los delanteros es como he hablado con ellos lo vimos con el caso con Fernando con el mismo Carvajal cuando le toca con el quiero hemos tratado de también pero es que es lo mismo tener a Jader o a Guerra pivotearle jugar con ellos que la verdad es que son un poco tronquitos a tener a Cortés que te abría los espacios que tú le mandabas una pared y él mismo desequilibraba la defensa del rival es que como les digo yo creo yo que hacen falta y esto es desde hace rato extremos que aporten mucho más en ataque necesitamos velocidad necesitamos enganche en care en la parte de arriba entonces pues pedirle a Leo que se vaya y se mate contra tres prácticamente dos centrales y un lateral es muy complicado y lo hemos visto en los últimos compromisos que Silva y Cataño son jugones pero son lentos ellos juegan a otro estilo repito a mí no le falta alguien que rompa defensas al uno veloz que haga ese trabajo que enganche que se saque uno que se saque al otro que sea efectivo en esa parte del campo para que le abra más espacios a Leo Castro y tenga más posibilidades de marcar pero es que no lo hay en este momento necesitamos jugadores que aporten a hacer gol que cualquiera la meta pero que metamos gol eso es lo que estamos buscando entonces con él no hemos tenido no hemos tenido ningún cambio la verdad un cambio simplemente muchas veces cuando intentamos que hoy lo hicimos por el momento jugar con dos delanteros hay un movimiento diferente pero tratamos de que no lo haga él sino en este caso por ejemplo Fernando que lo puso por un momento él Fernando venga a recogerse un poquitico más a elaborar juegos y que él me fije los dos centrales a veces lo hacemos pero estamos tratando con Leo y con Leo Fernández que tengan nosotros la tranquilidad que la van a meter son goleadores no se les puede olvidar meter goles y terminamos Rofe buen día Rafa Fuentes Superhinchas Canal 13 Casa Azul Radio TV hemos querido un programa vinculado a hinchas con millonarios y para eso trasladamos una pregunta a nuestro televidente Edwin Bolívar y le dice con base a lo sucedido en el Clásico que trabajo en especial se ha hecho en probar y mejorar el partido de mañana y lo que quede de temporada muchas gracias Rofe gracias Rafa para ti saludo para el hincha nosotros una de las cosas que tenemos que mencionar individualmente fue una pregunta que me hicieron ahorita por aquí que tenemos que mejorar y corregir lo que es la parte de las amarillas y la roja Cataño y Castro cuando ya tenemos dos menos irresponsablemente se ponen a pelear no son inteligentes se ponen a pelear y se ganan dos amarillas tontísimas inmediatamente Gamero se preocupa él lo está diciendo y tiene que sacarlos para que no se quede con hombres menos inteligencia muchachos inteligencia una cosa tenemos que corregir es esto es la tranquilidad que yo en esta pregunta que me han hecho es la tranquilidad que yo le he querido a mis jugadores no puede haber desespero no pueden haber cosas diferentes a lo que ellos saben hacer nosotros no podemos manejar el Dalvis no lo podemos manejar como Colombia no puede manejar el terreno de juego eso son cosas que no podemos manejar lo que podemos manejar es lo que nosotros hacemos y nosotros como cuerpo técnico los psicólogos y ellos mismos nosotros tenemos que pensar en que nosotros no podemos también salirnos de ropa en amarillas porque repito el clásico de pronto lo que define el clásico son las dos rojas eso para nadie es un secreto es un partido de gane millonario de empatar el partido o gane Santa Fe pero no por esa diferencia esa es la realidad el partido estaba para cualquiera porque el primer tiempo se mostró que el partido estaba para cualquiera de los dos Santa Fe nos atacó nosotros atacamos metimos uno entonces era un segundo tiempo muy diferente pero una de las cosas que tenemos que mejorar es nosotros eso en que no nos podemos salir de ropa en que hay un árbitro y hay un bar que está viendo cosas que nosotros no vemos y que de pronto ellos tampoco a lo mejor creen que no se van a dar cuenta y se están dando cuenta y lo otro que nosotros hemos corregido esta semana es el juego aéreo de las pelotas de costado porque indudablemente que Santa Fe en los primeros minutos en las pelotas quietas nos hizo daño la pelota de Aja en el primer tiempo cuando pegó el palo una pelota de costado y nos cabeció moreno también en una pelota de costado entonces eso lo hemos tratado de corregir mucho corregir la pérdida de balón a veces perdemos balones en una zona donde no se pueden perder balones el primer gol es una bola que recuperó que recuperó Bertel Bertel se la da a Valencia Valencia se la da a Bertel y la perdemos de ahí viene el primer gol entonces esa es una de las también que tenemos nosotros que corregir y mejorar que cuando quitemos balón en el bloque bajo que la descarga no sea con el jugador más cercano sino el más lejano y puede perder el balón mucho más lejos de donde lo perdemos entonces continuamente nosotros tratamos de corregir muchas cosas otros vemos muchos videos se los mostramos a ellos y en parte de eso es para corregir este es un grupo humilde para eso humilde que ellos hasta ellos me preguntan que tienen que mejorar que les vi que no les vi y yo les informo les muestro un video que errores han cometido y esto lo venimos nosotros enseguida a corregir afortunadamente repito un grupo que quiere salir de esto quiere salir de esto tenemos un compromiso grande de meterse nuevamente entre los ochos y Dios quiera que lo podamos lograr así es amigos ojalá Dios lo permita ojalá Dios lo quiera que esto se pueda revertir que se pueda mejorar la situación que nos volvamos a meter en los primeros puestos que es lo que merece este equipo tan grande pero como dice Gamero toca con paciencia sin preocuparse y trabajando ya veremos al final que es lo que pasa que opinan ustedes amigos acerca de esta rueda de prensa aquí en los comentarios la pregunta del millón será que se va a animar el profesor Alberto Gamero a utilizar dos puntas frente al Bucaramanga yo no sé amigos yo no sé podría ser una de las alternativas a ver si se rompe esta mala racha y podemos quedar un poco más tranquilos de cara a la final de este torneo ya saben déjenme sus opiniones aquí abajo si les ha gustado este video les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me ocupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios chau chau